Una persona, de aparente ascendencia hispana, publicó en la red social Snapchat lo que podría ser la advertencia del ataque perpetrado por varios tiradores en la zona de Cielo Vista en el paso. El usuario gma de guión bajo a uno publicó una par de fotografías donde muestra un arma larga y una arma corta, con la invitación de ¿Quién quiere venir a Cielo Vista con nosotros? Uo Daunto comentó Cielo Vista Witus. No se ha confirmado la veracidad de las imágenes, pero el alcalde de embargo informó esta tarde que tres personas fueron detenidas en relación a este hechos.